a quedar y nos vamos a ir turnando con el resto de la familia y quedarnos hasta que entren las niñitas y esperarlas hasta que termine el concierto son largas las horas si, harto, pero no importa es algo que uno no pudo hacer así que hay que darle gusto a las niñas se portan bien, son buenas niñas todos los padres los abuelos, los tíos, los hermanos mayores hacen un sacrificio con tal de acompañar a estas pequeñas y pequeños en su espera por la llegada de Justin Bieber a nuestro país a todas aquellas personas que tienen entrada les queremos contar que mañana las puertas del Estadio Nacional se van a abrir a las 5 de la tarde y habrá allí dos accesos, uno por la calle Maratón y otro por la calle Grecia, además para mañana se espera una prueba de sonido tal como se hace cada vez que hay este tipo de conciertos masivos y tuvimos la oportunidad de conocer más detalles acerca del escenario conversamos con uno de los productores de DG Medios que es la agencia que lo trae a nuestro país y escuchamos a continuación que nos dijo acerca de lo que van a ver las fanáticas mañana en el Estadio Nacional se está terminando de montar el escenario emocionales y ni elementos cortopulsantes bueno y antes de despedir este despacho Karina por supuesto que lo tenemos que hacer con una canción en el Estadio Nacional porque la fanática ya tienen preparado a la una, a las dos y a las tres este es el coro y pese a que falta más de un día para que Justin Bieber se presente en Chile estas jovencitas tienen mucha energía para esperarlo y ver finalmente su concierto claro, pocas veces hemos visto un fanatismo tan grande por un cantante que se presenta en nuestro país casi con 48 horas de antelación esperando sus fanáticas en ese lugar en los distintos lugares que puede llegar a visitar Justin Bieber cuando llegue a Chile gracias Karina Carola por este informe casi quedaron congeladas las fanáticas de Justin Bieber vamos a cambiar de tema hay una situación de emergencia gracias Karina Carola 25